Buenas, aquí es The Last State y vamos a continuar la partida donde la dejamos. ¡Vamos allá! Vale, han pasado varios días que ya no me acuerdo que estábamos haciendo, vamos a ver. Estamos en el día 3. Me van a atacar dos oleadas. Una por aquí y otra por aquí. Vale. Y tengo... Vamos a ver qué tenía. ¿Qué personajes tenía? Un espadachín con 72 de armadura. El... Un arquero largo. 16 de daño de rango. Vale, tiene bastante puntería y tal. Y el mago. Y tenía uno de skill rank. Y este también tiene más uno de skill rank. Pues estoy por poner aquí al arquero. Y no gastar aquí en mucha defensa. Ponemos aquí al arquero. Aquí. A ver si lo puedo poner aquí. Vamos a ver. Vamos a poner esto. Watchtower. Voy a ponerle aquí. No tengo... Estoy por demoler así sin más. Vamos a demoler esto. Sin más. Vamos a poner aquí el... Vamos a ver. Watchtower. Lo vamos a poner aquí. No sé si al arquero. Yo creo que al mago. Vamos a ver si pongo aquí al mago. Casi mejor lo voy a poner aquí al mago. Vamos a poner al mago... Aquí. O aquí. Vamos a poner aquí al mago. Vamos a poner... Al arquero. Aquí. Vamos a poner... Vamos a poner... A este aquí. Y tengo 18 moneditas. Puedo vender el arco. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay un martillo. Estoy por cambiarle el martillo. Cambiarle el... A martillo. El... Este. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver al personaje. Yo creo que sí. Que le voy a poner el martillo. Va a ser mejor. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué habilidades tiene por aquí. Estoy por comprarle el martillo. Puedo comprarle el martillo. Vale 20... Vale 20... Tengo 18 y 4... Me voy a comprar el martillo. Venga. Voy a comprar el martillo. Prefiero el martillo que... Que la espada. No se va a comprar el martillo. Vamos a ver... 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 Pues así Se me va a colar alguno por aquí, seguro Vamos a dar Vamos a darle a este Este se va a quedar por aquí Vamos aquí No creo que lo vamos a tener, por ver Tú te vas a venir Aquí Lo vas a hacer así Y te vas a volver para aquí Lo vas a hacer así Vale, se va a colar por aquí, ya lo estoy bien El arquero lleva Bueno Más o menos Vale, tú Un momento Así Voy a intentar gastar Lo mínimo posible Y tú Vas a disparar a estos de aquí No los veo Pues le vas a disparar a estos Y vas a disparar a estos nobles Llega Porque va a finalizar Se va a ir a ir bien Ya Estoy bien de ver Se está colando uno por aquí Uno de estos Bueno, si viene para aquí Bueno, si viene para aquí ¿Dónde le podemos dar? Debería haber puesto la torreta aquí Es lo que hay Tú Vas a hacer así Vas a hacer primero el rayito de la muerte Por aquí A estos le dan Rayito de la muerte Ahí estamos Vas a tirar esto Hasta hay que mejorar Ahí estamos Vas a tirar esto Vamos a cargarnos a estos cantamañones A eso también A eso también Y tú Vas a disparar A este Vas a disparar A este No hace mucho daño todavía Vas a tirar Snipe Vas a tirar Snipe Aquí Vale Ya está Va Y tú Vas a venir aquí Vas a pegar un martillazo Vas a venir aquí Vas a hacer así Y te vas a volver Y te vas a dar Y Y Y Vale No creo que esto va bien De momento Problemas Se van a colar por aquí No puedo mover A ver Finalizar Va Va Tú vas a tirar A ti Vas a tirar A este Ahí estamos Y vas a tirar a este Ahí estamos Y tú Vas a disparar a este Vas a disparar A este Vas a disparar A este Ahí estamos Y vas a disparar A este también Ahí estamos Y tú Vas a hacer 74 80 No me lo será Vas a hacer así Vas a venir aquí Otro martillazo A este Vas a venir aquí Vas a hacer así Vas a venir aquí No vas a hacer así Vas a hacer así Vas a venir aquí Te están stuneados también Y vas a ir aquí Y te vas a volver Para aquí Y no te llega A este Vale Y tú Vas a tirar un snipe A este A este Vale Ahí está Un snipe A este Ya que estamos Ahí estamos Vale Finalizar tú Se están colando Los bichejos Por ahí Voy a llevar Al de la masa Para allá Este yo creo Que se lo pueden cargar O no sé Vale Vamos a ver Tú vas A tirar A coger a este Vas a tirar A este Snipe A este Y a este Para cargarse 158 Vamos a ver Cuando me quito 79 a 102 Snipe A este Vale Y tú Vas a coger Raydito de la web Ahí estamos Vas a darle Vas a darle Vas a darle A este Vas a darle A este Vas a darle Ahí estamos Y te quedan dos puntillos De acción Vas a darle A este Así mismo Así mismo Y tú Vamos a ver Vas a venir Vas a hacer Bajazo a este Te vas a venir Pa' aquí Pa' aquí Vas a hacer así Vas a hacer Te vas a venir pa' aquí Vas a hacer así Vas a hacer así Te vas a venir pa' aquí Y vas a hacer así Y te vas a venir pa' aquí No me lo he cargado a este Lo cargo con este Y vas a hacer así Y vas a hacer Así Y a este no le llegas Le llega Y vas a disparar a este Ahí está Vale Si van pa' aquí Les llega Justo Vale Y queda un puntillo Te vas a disparar A este A ver si le da Vale Finalizarte Vale Vamos a ver Tú vas a venir Vas a venir Vas a venir aquí Vas a hacer así Amas Vas a ir mejor Vas a hacer Así Vas a venir así Vas a venir aquí Vas a hacer así Vas a venir aquí Quedan cuatro puntitos, lo vas a hacer así, te vas a venir aquí, aquí y te vas a dar Defensive, tú vas a disparar a este, ahí estamos, tú vas a disparar, si no me lo cargo, ahí estamos, vas a disparar, creo que voy a disparar normal a estos, por aquí, a este, vas a disparar a este, vas a disparar a este, vas a debilitar, vas a tirar esta fumada, para que vayan más despacio, y tú vas a disparar a los pajarraos a este, y a este, y vas a disparar a este, ahí estamos, yo creo que así, se han movido, Los puedo dar con la catamma, dañaría mis, dañaría mis putos, Vale, quedan treinta y nueve A ver cómo hacemos esto, lo vas a hacer Para que haya agua, pues vas a hacer así, te vas a venir para aquí, vas a hacer así, así, te vas a venir para aquí, vas a hacer así, Llevan dos puntillos, vas a zurrar a este, por ejemplo, vas a venir aquí, vas a zurrar a este, ha esquivado, vale, vas a zurrar a este, ahí estamos, Y tú vas a tirar, y tú vas a tirar, podría tirar esta fumada, pero daño mis, daño mis estructuras, Estructuras, se han colocado justo, lo que puedo hacer es mover al, lo que voy a mover, lo vas a venir para aquí, para aquí, Y vas a tirar así, por aquí no hay problema, el mago se está desenvolviendo bien, Ahí estamos, que más, hasta habría que tirar, así, voy a darle así, no bloquear, esto es tirar el maná, vamos a esperar, vamos a dispararle a este, por aquí, a este, Ya está, por ejemplo, ahí estamos, ahí estamos, así, por ejemplo, esto, y ahí va, quedan 24, pero nos pillamos un ojero, Por aquí, vamos a ver, vamos a cargar a este, tú vas a venir para aquí, a ver si enganchamos al bicho, bueno, engancho, De verdad, pues aquí, te vas a quedar aquí, de momento, vas a disparar a este, vas a disparar a este, vas a disparar a este, y otra vez, a este, El siguiente turno lo enganchamos al bicho, y tú, te vas a venir para aquí, creo yo, o para aquí, cuantos puntos de movimiento tengo, y esto, Puedes subir al bicho, puedes subir al bicho, no, bueno, pues aquí te quedas, no hacemos nada con esto, y tú, vas a hacer, Hostia, vas a venir para aquí, vas a hacer así, vas a venir para aquí, vas a hacer así, y te vas a volver para aquí, y te vas a dar, y hacer así, Así, vas a venir para aquí, así, vas a venir para aquí, aquí lo engancharás, tampoco, aquí, ahí, va, y tú, vas a hacer así, No llego con el rayito de la muerte aquí, aquí, vas a disparar a este, voy a tirar un rayito de la muerte, Vas a bajar aquí, vas a acercarte aquí, y vas a tirar rayito de la muerte, vale, solo me he cargado a uno, Pues vas a disparar a este, y a nadie más, finalizar, vale, tú vas a venir aquí, vas a hacer así, vas a hacer así, Vas a venir para aquí, vas a venir para aquí, y vas a hacer así, y te queda un puntillo de acción, vas a venir aquí, y te vas a dar, y tú, vas a venir para aquí, y otro rayito de la muerte. Cada vez hace menos maná, porque tengo menos maná, es verdad, le tengo el dapper, no puedo ver ahora. Cuánta más magia tenga más daño a ti, hacemos así, así, y ya no llega más, y tú vas a matar a este, y este ya no se ve, quedan tres, que vendrán por aquí, un poco, vale, quedan estos tres, vale, el mago puede atacar a este, vamos a atacar a este, así, y un arquero a estos dos, a este, y a este, desde aquí, no, desde aquí, desde aquí, desde aquí, sí, así, y así, vale, perfecto, vale, a ver si, no, si oímos algún objeto bueno, nos llevamos dinerillo, 180 moneditas, y un objeto, vale, vamos a ver qué objeto me han dado, vamos a echar un ojo, a ver, el objeto, y cogemos el orden, así, un libro azul, multi hits, más uno, y siete por ciento de crítico, esto no me vale, me vale el crítico, de 70 a 113, que tiene, de 65 a 101, casi que me llevo el dique, la pistolita no me gusta, como, como función he probado, voy a coger el libro, yo creo que voy a coger el libro, y eso lo vamos a dar a este tipo, un siete por ciento de crítico, casi mejor, vamos a mejorar a los personajes, creo yo, primero aquí, primero hay que mejorar aquí esto, vamos a hacer así, vamos a hacer así, y vamos a gastar aquí también, y esto, vamos a dar, vamos a agradear esto, ahí está, ¿qué más? vamos a ver, debería ir demoliendo, las casas están mejoradas, no están todas las casas mejoradas, tengo tres casitas, vale, y aquí, habría que mejorar esto también, la tienda, vale, vamos a mejorar a los personajes, creo yo, a ver si que le vendría bien, el bloqueo, a esto, le voy a dar, resistencia, resistencia o esquiva, tiene un 17 por ciento de esquiva, le vamos a dar un poquillo de esquiva, vamos a dar un poquillo de esquiva, esquiva y bloqueo, y acurazo y no sé cuánto tiene, creo que tenía bastante acurazo, le voy a dar daño en general, lo vamos a hacer así, crítica al pavo, tiene 38, vamos a darle 38 por ciento de crítico, ¿qué le voy a dar al tío? aquí, vamos a ver martillo, 100 a 115, claro, pero esto es con la vida, vampiro, voy a darle vampiro ya, vale, y aquí a este, vamos a ver, daño mágico, por favor, vamos a hacer así, mágico, y aquí, y aquí, no tiene ninguna oportunística aquí, reducción de resistencia, ahí, le vamos a dar, pues no tenía el magic, pues esto, le voy a dar, esto, creo yo, el libro hace de 70, 90 a 146, más un 50 por ciento de 90, y el daño mínimo, vamos a darle esto, 118 a 146, vale, y falta, este, lo voy a dar crítico, lo vamos a dar, vamos a darle crítico, 24 por ciento, lo vamos a hacer así, no tiene ninguno oportunístico, vamos a darle crítico al pavo, ahí estamos, y le vamos a dar, un 10 por ciento menos de daño, a cambio de, no, le voy a dar esto, que este arco, creo yo, y luego le damos esto, y luego le damos esto, y luego le damos el, el ojo, tal, vale, vale, vamos a canjear aquí, vamos a ver, ¿qué estaba canjeando aquí? no lo sé, tengo 2000 puntillos, este ya lo había canjeado, ah, quedaba ahí, vale, vamos a seguir aquí, para que salgan mejores los objetos, debería darme aquí, por aquí, la balista, debería ver, debería pillar balista, también, vale, me quedan cinco empleados, aquí la tienda, vamos a ver qué hay en la tienda, hay algo interesante, no creo que me va a ganar por aquí, creo que es crista, o a esto, nada, vamos a vender esto, voy a vender esto, voy a coger, a ver, vamos a mejorar, esto, vamos a ver si hay algo interesante, ahora, un arco corto, bastante bueno, y algo largo, a ver, yo creo que vamos a ahorrar el dinero, vamos a guardar el dinero, vamos a guardar el dinero, tomas de crítica al pago, a este tipo, por 20 moneditas, y que más tiene por aquí, Dainy Manage Regenerative, a este no le vendría mal, el mago que tiene, esto le vendría bien al mago, esto es lo que tengo que comparar al mago, solo para regenerar el maná, vale, vale, vamos a hacer así, esto, 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 y esto, 177 moneditas, vamos a mejorar las casas, creo yo, estoy por poner otra casa más, estoy por poner otra casa más, para tener, nueve, así tendría nueve, vamos a demoler esto, y ponemos otra casita, aquí, vamos a poner otra casa, vamos a ver, o aquí, donde haya sitio, así, que tal, vamos a ponerla aquí, vamos a poner aquí, acá, tengo dos empleados, vale, vamos a ver, me quedan 136 de dinero, puedo mejorar, esta casa, tendría, 11 empleados, 12 empleados, así, con cuatro casas, mejoradas, o, mejorar esto ya, vamos a mejorar esto, quizá, vamos a mejorar esto, así, vale, que no me queda dinerillo, para comprar nada, cuidado, que no me queda dinero, vale, hay que, hay que regenerar el banana, de, ah, bajar esto, 20 cuadrinitas, Casi Puede ir el arquero bien 12 puntillos Vale A esta hay que regenerar el mana A este 10 de mana Así va bien Creo yo Y Estaría por 7 moneditas Puesto Compro alto Vamos a coger y vamos a hacer así 10 de mana Este cuanto tiene 12, 22 Este tiene 15 Le llega Vamos a regenerar el mana A este Así Vale Y vamos a poner Defensas Aquí Vamos a poner Vamos a ver Este se va a venir aquí El arquero Vas a venir para aquí Y El magui Va a venir para aquí Y este va a venir para aquí Y tengo 200 Estoy por comprar dos catapultas Y ya está Ponemos dos catapultas Ponemos dos catapultas Una catapulta por aquí Por ejemplo Y otra catapulta Por aquí Es que aquí Es que aquí me la daña Vamos a destruir esto Vamos a que quede esto así Abierto O no Vamos a poner Defensas Vamos a poner aquí 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 Así Así Yo creo que así Esto me lo guardo Para el siguiente turn Yo creo que sí Pues nada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Cuidado que vienen con lanzas Vienen lanteros Los lanzaros son peligrosos Que se los cargue este Como está Pasamos así La defensa Ya hacemos así Y a este También Ya hacemos lo mismo Así Valverlo cargado Con Y tú Venga Y a este Vas a disparar A este Vas a disparar A este Vas a disparar A este Por aquí Y te vas a Vienen por aquí Pues te vas a mover Por aquí Te vas a quedar Por esta Te vas a dar así Por si acaso Ahí estamos Y tú Y tú vas a disparar A estos Y tú vas a disparar Te quedo por aquí 141 164 A este A este No sé Me lo cargaré Me lo cargar Pero queda tocado A este Tampoco me lo cargaré Queda tocado Y a este Me lo cargar Ahí estamos Ahí estamos Finalizar turno No veo que esto Lo hacemos bien Vale Cuidado que vienen muchos Aquí Vamos a coger Rayito de la muerte Por aquí No me hará así Estoy viendo Que me voy a hacer así Así que Te vas a mover Por aquí Hay que cargar Exacto Primero me voy a cargar A los lanceros Que vaya a ser Aunque sea Solo dejar Los tocaditos Así Y así Vale Este se lo ha cargado Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger A este Vamos a hacer así Quedan dos Tres puntitos Puedo tirar Uno de estos Vamos a cargarte A este Y tú vas a tirar El rayito de la muerte El rayito de la muerte Por aquí Ahí estamos Y vas a tirar Y vas a tirar Y vas a venir Para aquí Vas a tirar así Y vas a tirar Así ¿Cuánto? Hasta tres puntos De bombilla ¿No? Porque me quiero vendir Te vas a tirar así Ahí está Y tú Está esto complicado Vas a tirar Así Y te has quedado Sin mana Y tú vas a venir aquí Aquí hay uno Despabilado Vas a tirar así Vale Han quedado Estuneados Por aquí Vas a venir aquí Vas a hacer así Vas a venir aquí Vas a hacer Así Vas a venir aquí Vas a hacer así Voy por gastar La catapulta Que la estoy cantando Mañanas Que no me lo canto Catapulta Dejamos tocadiles A estos bichos Los tres Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vájeras Quedan tocados Vamos a ver Esto está complicado Así de momento Esto te vas a quedar aquí Te vas a venir aquí Para hacer así A ver Despabilo Ahí Y te vas a venir aquí Te vas a dar La mitad La mitad La mitad La mitad La mitad La mitad Que es Puta que nos parió Vale Me voy a dar por la catapulta Vale ¿Qué vas a hacer? Te vas a venir aquí Y vas atrás Me voy a cargar a estos tres cantabañanes Tú Vas a tirar Y a ver que no se los puede cargar Se puede cargar a este Y a este A este A este A este Si Mira Si Vas a tirar Snipe a este Vale Un critico Y vas a tirar Snipe a este Hijo de puta, ahí estamos, y tú, rayito de la muerte, desde aquí, desde aquí, a ver por donde va, por ahí, ahí estamos, y, vamos a hacer así, me voy a cargar a este, ya este puedo colocar, me tengo que cargar a este, no voy a dar cuenta, a ver si me lo cargo así, me lo cargo así, voy a hacer esto, que no me jodan la catapulta, vale, le vamos a disparar así con la catapulta, vamos a guardar la catapulta, vamos a guardar la catapulta, y te vas a dar, así, por si acaso, te cae a tu marquero, y tú, ya no tienes puntos de acción, pero a esto le quieran jugar, te vas a venir aquí, te vas a hacer así, y te vas a venir aquí, y te vas a venir aquí, y te vas a venir aquí, y te vas a quedar aquí, y este si vemos que tal, catapulta, lo hacemos así, a ver si se lo carga de uno, cárgatelo, como se lo va a cargar, ya el juego, ya, justo para que, bueno, hace menos daño, así que, vamos a dejarlo ahí, si veo que me jode, que me va a joder el mudo, le tiro otro, otro tiro de catapulta, creo yo, vale, finalizarlo, es que entran hasta la cocina, eh, los bichos estos de mierda, vale, se los va a cargar el mar, vale, me los tengo que cargar, a cojones, podemos hacer así, cargaré estos dos, si hago así, vale, se ha esquivado, puta que nos parió, no voy a volver a tirar esto, vamos a tirar catapulta, catapulta, a todos estos bichos, ahí está, pues, tú vas a tirar, rayito de la muerte, no puede, le vas a tirar a este, dispar, quizá, vale, no lo hemos dejado tocado, vas a tirar, esto que basta, dos puntos vacío, hay que matar a este, se lo carga el arqueo, se lo carga el arqueo, vamos a disparar a este, vamos a disparar, no lo voy a mover, así, a este no lo vemos, aquí lo veo, aquí a lo mejor no lo veo, lo veo, ahí estamos, está complicado esto, vas a tirar, así creo yo, te vas a disparar, vale, 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 estamos vendidos aquí, eh, no le puedo dar con la catapulta, de ninguna manera, me cargo el muro, puta que lo parió, le tenía que haber disparado las dos de catapulta, me cargo el muro igual, a tomar cosa, a tomar cosa, vale, y tú, lo veo, vas a hacer, quedan tres puntillos tarcitos, no le voy a disparar, no le voy a disparar a estos cantabañanas, los que no están heridos, vale, a este poco es nada, ahí estamos, a este poco es esto, ahí estamos, esperad, y tú, lo veo, vas a hacer así, van a agarrar a este también, van a venir para aquí, van a hacer así, van a hacer así, van a venir para aquí, van a hacer así, van a venir para aquí, y tú, así, van a venir para aquí, que me entre, mientras no me... Ahora vamos a hacer un rayito de la muerte, tú, vas a tirar... rayito de la muerte desde desde aquí a ver vale voy a tirar esto así me tengo que cargar a estos que este no se los carga desde aquí quieto, quieto, quieto vale, vas atrás vale, perfecto vas a hacer así vas a hacer un snipe a este perfecto tu te cargas a este vale vale este este está jodido aquí, vamos a ver lo vas a hacer así lo vas a hacer dos así quedan dos puntitos lo vas a hacer así lo vas a hacer así y te vas a quedar así y tú te quedan dos puntitos este va a entrar hasta la va a entrar así ahí estamos a ti te quedan dos puntitos también hay que matar a este ahí ahí estamos y vamos a disparar atrás y te vas a venir y te vas a quedar aquí va de momento bien de momento bien vale vamos a ver como hacemos esto hasta que cargarse vamos a ver tal que vas a tirar el snipe oye no le da como el snipe a este está complicado esto tú vas a tirar rayitos de la muerte así vale, ha cargado ahí vale, vale, vale lo ha cargado hay que matar a este así voy a cargarmelo así vale espérate que aún me va a joder tú vas a hacer así dos vale vas a matar a este y tú te quedan dos puntitos de acción vas a matar a este y vas a disparar alguno por aquí snipe a este hazle un snipe vale vale no le he jodido ni la armadura no le he jodido ni la armadura ya esta vez queda en dispar osea es tú tampoco vale, tú vas a hacer así vas a hacer otro mazaje ahí y te vas a venir aquí te vas a fumar a este ahí estamos y te vas a venir aquí que te vas a dar un puntito de armadura y te vas a dar un puntito de arma A este le quedan dos Vamos a disparar a este Y te va a quedar así Vale, yo creo que esto lo hacemos bien Nos llevamos como agente Vas a disparar a este Vas a disparar a este Vas a disparar a este Vas a volver a disparar a este Y vas a disparar a este Y el Magui Vas a disparar a este Y el otro Vas a disparar a este Y el otro va a cargar a los otros Vas a disparar así Con la base Así Así Y te vas a venir aquí Y te cargamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Vale Ha subido de nivel Perfecto Debería comprarme la tabel En cuanto pueda Para tener a otro Personaje Personaje Vale Ya ganamos dinerillo aquí A Spurnais Vale Vamos a recoger aquí Las cositas A ver que hay por aquí 3% de daño Resistencia Y curación Y tiene 8 de esquiva Esto le puede venir bien a este Espera 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 7 de bloqueo Pero perdemos un puntillo de movimiento Y mucha armadura Esto le viene bien Vamos a pillarle esto Vamos a ver que hay en la tienda Primero Deberíamos mejorar la tienda Ya Pero antes vamos a ver Porque a lo mejor hay algo bueno Poison damage No tuviera uno con dar Propagación damage 17% Pero pierdo uno de rank Este 18% De daño de propagación El rayito de la muerte aquí Un 18% más poderoso Yo creo que Vamos a ver 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 A ver que hay ahora A ver que cosilla hay por aquí 52 de armadura Daño de rango 9% El hacha A ver que habilidades tiene El hacha era muy buena El hacha es muy buena 89 a 133 Vamos a ver 114 a 162 Lo que pasa es que no es muy preciso 148 a 210 Esto gasta dos puntillos de habilidad Y dos de maná Creo que no Aquí 12 de esquiva Más 10 de De tal Y le damos más armadura Luego le voy a comprar esto A lo mejor A lo mejor Y esto no le vendría mal A la tienda Vamos a ver La tienda Que tenía de recompensa Puedo darle esto Puedo darle esto Amuleto Este que tiene Voy a coger esto Vamos a mejorar A las personas Vamos a ver Daño físico Y Una generación de vaná Hácelo así Acuraz Acuraz Ahí está Y le vamos a dar 100 a 115 Este para el mal No sé qué dar Esto Esto no le viene mal No le voy a dar esto No le va a venir mal Le vamos a dar Esto Así Va Vamos a seguir mejorando Daño de rank 10% más Ahí estamos Ahí Esto le viene Le viene de puta madre Y a curar Ahí estamos Y le vamos a dar Esto Pero bueno Le he subido un 10% más El daño Pero Es que esto da 50% de crítica Al pau Yo creo que sí Le voy a dar esto Vale Y el mago A ver A ver el mago Joder Mala suerte con el mago Eh Vale Quiero yo Física El damaje El damaje Con esto Magic damaje Esto yo creo que Perfecto Va Va a hacer así Daño maná Regeneración Vale Así mismo Y le vamos a dar Yo creo que esto Magic fuego Ahí estamos Vale Ahora viene Un lado Y del otro Que hago en la hostia Que hago yo ahora Que hacemos ahora Necesito Reclutar Seguro voy a reclutar Vamos a reclutar A uno A un personaje Vamos a comprar La taberna Y reclutamos A un personaje Y la taberna La ponemos aquí mismo Por ejemplo Vamos a ver A ver 180 Ya Con la tontería Puedo reclutar A uno Ya No tengo que Ungradear Esto Puedo reclutar A un Vamos a ver Que tenemos Por aquí No me interesa Hace muchos puntos De movimiento Pero no tiene daño Y viene con un libro Este es Mago Mago de qué Viene con daño físico Poison damaje Hay una daga Por ahí Raje damaje Y tú Que tienes Este tiene Pistolita Y este Y este Y viene con daño físico Y viene con Con un bastón de vago Pero qué es esto No me interesa ninguno De estos Y vale 30 Yo creo que Vamos a coger Voy a mejorar la taberna 260 Mejora la taberna A hacer así Vamos a comprar Lo que vamos a demoler Esto Me voy a poner aquí Algo Estructuras Esto para arcos Lo del vago Objetos de mar No puedo ponerlo aquí Lo vamos a poner Aquí Vale Y voy a Voy a hacer Rerror Ya que estamos Vamos a Voy a gastar 30 monedas Vamos a ver Qué hay por aquí Física Aldabaje Crítico Este tiene buena pinta Y era nivel 2 Este tiene buena pinta 8 de daño físico Y 8 de daño mágico 6 de crítico Vale Lo más hay por aquí 6 de daño físico Pero aquí tiene unas 4 de daño físico Este no me interesa Y este Daño físico Daño de rango Y daño de rango Y viene con lanza Y este Daño de rango Y esta Daño físico 5% de daño físico Más otro 5% de daño físico Y menos un trinque de slow Este No está mal Este lo que pasa es que está a nivel 2 Pero este Viene con 8% de daño Y demás Y 15% de veneno Este me lo van a matar Si me lo pillaba Intentamos Que no nos lo mate Tiene 123 de vida Va a estar complicado Que no me lo manco Lo pongo detrás del muro 7 puntos de movimiento Daño físico Y 6 de crítico Y 15% de poison damage Y cuando tiene de basión 17% Este puede salir bueno Y este Viene con el bastón del Gandalf Voy a coger a este Me lo voy a jugar Es baratillo 65 Vamos a coger Y lo voy a poner aquí Y al paladín Lo vamos a poner Al paladín A este Lo vamos a poner aquí Y esto Va a salir Va a dar esto Esto está bien Vamos a ver Para que lo veáis A ver Puedo ver las habilidades Esto tiene Ataca 3 Vale Vamos a mejorar A ver Vamos a ver Más poison damage Ostras Una Daga No habrá una Daga Por ahí A ver Espera un momento Daga Daga en la tienda Ahí Daga en la tienda Una Daga Una Daga Por favor Una Daga No hay una Daga Pero vamos a comprar Hay que comprarle Armadura Para que no me lo mate Voy a comprar esta armadura A ver si tiene un poquillo menos de esquiva Pero 52 de armadura Ahí está Y un hacha Me voy a comprar un hacha Como Dios mal Si hay Daga Me compramos un hacha Le voy a dar en lo del Benem Igual Por si me sale En la tienda No se puede Rerolear esto No se puede Este también tiene pavene Pero me interesa esto De momento así De momento así Vamos a ver Que hay aquí Algo bueno Un libro de miel Esto habría que probar Pero de momento De momento Esto lo vamos a poner aquí Habría que curar 123 Y esto hay que mejorar También Vale Vamos a mejorar Al amigo Vamos a darle así Pues no le voy a dar daño de Benem Vamos a darle Cuanto tiene de acurazo Esto le quita acurazo Esto le da un puntillo de acío Vamos a ver así Regeneración Y pues Sondamaje Otra vez Me está pidiendo Que lo ponga Con Daga A darle esto Y aquí le voy a dar Entonces De momento Esto Esto le hace falta De momento Y Lo vamos a comprar Le tengo que comprar el hacha O una espada O algo Le voy a comprar el hacha Esto 103 a 154 Para comprar la espada El hacha Perdón Aquí Vamos a vender El amuleto Esto Vamos a vender A ver A ver Vamos a vender esto Aquí nada interesante ¿Qué tiene esto? 3% de bajes No tengo este 30 Le podemos dar Esto A este Y la capa de varón Voy a comprar esto Estoy gastando el dinero aquí Pero bueno Vamos a ver A esto Se lo vamos a dar A este Ahí Y a este Le vamos a dar Esto Ahí estamos Vamos a echar un ojo 103% de daño 125% de experiencia Vale Menos 5% de acuración Aquí hay problema Hay que mejorarle la acuración A esto Ahí estamos Y me quedan 65 moneditas A ver ¿Qué hacemos aquí? Y dos De esto Debería poner un chisme de emulación O comprar pociones aquí Esto lo puedo vender Voy a vender Lo más dinero Con esto Vamos a vender esto Aquí Esto no le vale Al Al mago Hasta al mago No le vale Hace menos daño A este Lo vamos a vender Aquí Así Ya está Tama Así 85 moneditas Puedo Comprar Pociones Tiene dos usos Esto Vamos a venir aquí A este Te vas a tomar la poción De salud Creo yo De momento no Si queda fastidiado Como va a estar ahí En la retaguardia Y aquí vamos a ver Poner las defensas Me quedan dos empleados No tengo dinero Para mejorar nada Aquí podría haber mejorado esto Vamos a demolerar Esto me dan siete moneditas No, no, no Espérate Me quedan dos empleados Justo para Vamos a hacer así Vamos a A dar A este Y vamos a darle La poción de bana Se la voy a dar a este Vamos a darle Bana a este Y bana a este A este Y a este Y a este Le vamos a dar La pocioncilla Que le he puesto esto No creo que se va a tomar ya La poción Tiene trece Veintitrés Le tomo la poción No Vamos a esperar Vamos a esperar Vale Y vamos a poner Una tor Yo creo que lo voy a devolver aquí Esto Y vamos a poner aquí Una tor Veo yo Una torre de estas Defensas ¿Dónde la pongo? Aquí está muy cerca Vamos a ponerla aquí Algo será Que te vas a subir aquí A la tor Ahí A ver el rango Que tiene Vale Si veo que tal Bajamos De la tor Y Y ping y ping Vale Vamos a poner Las defensas Vamos a ver Así Y el resto Baja las portas Creo yo Cuando me quedan Por aquí no van a venir Catapultas Vamos a comprar catapultas Una aquí Y vamos a poner otra aquí Creo yo No Y otra aquí Casi mejor Porque no son los enemigos Que van a venir Y este Está nuevo Así Y vamos a canjear aquí Los puntillos Y lo dejamos aquí En el próximo continuamos Vale Que estaba canjeando Mejores objetos Esto 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 Es que esto Me viene de lujo Voy a seguir canjeando Aquí Un poquito Vale Y yo creo que Lo dejaremos aquí En el próximo Continuamos A ver A ver si aguantamos Esta oleada Yo creo que sí Que la vamos a aguantar A ver si me sobreviví Y lo vamos a mejorar Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos En los siguientes Y unidos al imperio Un saludo ¡Suscríbete al canal!